nuestro último vídeo acerca de cadenas en donde aparecía mi manito haciendo esto fue bastante polémico y hubo muchos comentarios de personas que utilizaban diferentes lubricantes de cadena de eso hay muchísimos vídeos en internet acerca de cuál es el mejor que el de motul que el de iphone que el de repsol que el de liqui molly al final de la historia lo que deberíamos saber es que nos recomienda el fabricante de las cadenas con respecto al lubricante que deberíamos usar y es por eso que les voy a mostrar cuáles cadenas nos hacen dicha recomendación por ejemplo la marca deide que es una marca japonesa nos dice que deberíamos estar utilizando un lubricante de cadena que es aceite sae 80 w 90 y dice que es el lubricante debería aplicarse en ciertos puntos de la cadena que lo vemos mejor en este dibujito acá dice que en los dos laterales en esta parte es donde deberíamos enfocarnos en la lubricación de la cadena nuevamente nos dice que sae 80 w 90 tenemos aquí otra cadena de la marca regina que es una marca italiana esta nos dice que deberíamos utilizar aceite pa 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 donde estaba donde estaba aquí usar sae 80 w 90 lubricar cada 400 kilómetros deide que nos decía cada cuánto no mire aquí nos debe decir cada 500 kilómetros ok ahora miremos esta cadena de la marca afán esta también es una cadena diseñada en bélgica fabricada en italia que nos dice esta marca de cadenas nos dice que deberíamos usar aceite 80 w 90 y que deberíamos lubricar cada 500 kilómetros así que qué es el aceite 80 w 90 pues es el aceite de transmisión es decir cuando tienes un vehículo un automóvil y en la transmisión de estos carros de los carros se utiliza este tipo de aceite sae 80 w 90 sin embargo en el mundo de las motocicletas también se usa y se usa en especial en las transmisiones de las scooters así que por ejemplo la marca francesa iphone tiene aceite sae 80 w 90 la marca alemana liqui molly tiene aceite sae 80 w 90 motul para scooter tiene 80 w 90 yamaluf para las scooters divien no dice por ningún lado 80 w 90 créanme este es el mismo 80 w 90 así que vamos a hacer una prueba finalmente he decidido utilizar el aceite de motul el 80 w 90 que es el aceite de las transmisiones para las scooters que vende la marca de motul porque por el frasquito por la tapita y porque me es más fácil aplicarlo cómo vamos a hacer esto voy a viajar a un lugar que de pronto algunos ustedes ya vieron si siguen a un español de apellido cine one estuvo en colombia en un lugar en santander llamado bosque pandora ese sitio es de un amigo voy a viajar hasta allá ida y vuelta son más o menos 600 kilómetros y lo que voy a hacer es en estos momentos pues la cadena está completamente seca no tiene nada 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 de lubricante entonces les voy a mostrar vamos un copito que es un copito es un hisopo aquí en colombia los conocemos como copitos pero pues el nombre normal es hisopo entonces si yo lo paso por cualquier parte de la cadena está completamente limpio miren limpio no tiene nada este es mi sopo de control o sea la cadena está absolutamente limpia es que voy a hacer voy a colocar aceite la voy a lubricar bien por las dos caras por la parte central donde les he mencionado que yo considero que aquí es donde es más importante que es el contacto entre los rodillos y los dientes del piñón esta zona es súper importante que esté lubricada para evitar el contacto metal con metal directo y pues obviamente en las placas a los laterales para evitar la oxidación de las mismas como lo voy a ayudar con un cepillo de dientes voy a dejar la cadena toda la noche mañana voy a arrancar mi viaje entonces vamos a ver qué tanto del aceite se va a desprender y va a caer sobre el piso y cada 50 kilómetros vamos a parar vamos a hacer el mismo ejercicio de pasar el hisopo por la cadena y verificar cuánto aceite tiene cada vez que vayamos a detenernos y así vamos a ver qué tanta duración tiene el aceite sobre la cadena que tanto aceite gotea la moto está limpia entonces vamos a ver si hay mucha mucha desperdicio de aceite por por la expulsión de la cadena girando esa va a ser la metodología para este vídeo y 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 aquí viene nuestro hisopo de control como vieron está completamente limpio que la cámara lo coja bien está limpiecito y lo vamos a pasar por la cadena para ver cómo quedó y 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 así se ve y y y y no tiene salpicaduras nada ya hay algo de rastros de aceite que cayó bueno amigos así empieza esto yo pensé que la cadena iba a quedar un poquito más de botar más aceite y va a gotear más pero no realmente en el piso no casi goteras entonces lo que ven es así como quedó la cadena después de haberla lubricado una noche vamos a iniciar nuestro viaje estamos a las 7 de la mañana el trip 1 está en ceros el trip 2 también estamos en 94 mil 990 kilómetros cada 50 kilómetros vamos a parar y vamos a medir vamos a revisar cómo está la cadena de lubricación así que arrancamos ya vamos ya vamos en los primeros 50 kilómetros primero 50 kilómetros estamos a esta distancia entonces les decía ya las placas están secas están muy sin aceite y casi nada hay mucha salpicadura de aceite y pues vamos a ver aquí atrás cómo vamos si hay algo de aceite aún los rodillos tienen pues vamos a utilizar el hisopo para hacer nuestra nuestra medición entonces así vamos si va ese es el del centro y pues ahí se ve la huella y aquí lateral 1 lateral 2 esto es lo que nos queda de aceite esto vamos a marcar esto es un poquito más es lo que nos queda de aceite es un poquito más es un poquito más ¡Gracias! 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 Bueno, finalmente hemos hecho nuestro viaje hasta Bosques de Pandora, bosques de Pandora Geoparque total 256 kilómetros y les voy a contar como me ha parecido el tema de la cadena honestamente al principio los primeros 50 kilómetros he de decirles que la cadena se sintió supremamente bien, muy muy bien después de eso puedo decirles se sentía normal como cualquier otro lubricante de cadena pero los 50 primeros kilómetros dije, oiga se siente como si fuera una cadena nueva muchos soniditos pequeños que ven la cadena desaparecieron, por ese lado me pareció bastante interesante utilizar aceite de transmisión como lubricante para la cadena, sin embargo en la medida en que fueron pasando los kilómetros yo les fui mostrando como iban los hisopos y como iba quedando la cadena empecé a notar que si bien se veía una capa de lubricante curiosamente cada vez se veía como más oscuro el hisopo al momento de retirarlo por ejemplo aquí tengo el hisopo de 200 kilómetros esta es la parte que iba hacia los rodamientos o los cilindros que van en contacto con la cadena se pueden dar cuenta que está supremamente negro a comparación por ejemplo del hisopo de 50 kilómetros que está relativamente limpio entonces cada vez se fue poniendo más negro este es el hisopo de 150 kilómetros por ejemplo en esa zona entonces tal vez lo que veíamos era una mezcla de grasa con suciedad lo que sí me dejó sorprendido fue que para los 250 kilómetros literal la cadena estaba absolutamente seca seca ya no tenía nada y ahí ya había empezado la zona de destapado y en estos momentos ya habiendo terminado el recorrido y habiendo pasado un día de tener la moto quieta les voy a mostrar el estado en el que se encuentra la cadena voy a utilizar este celular miren tiene muchos puntos de óxido tanto en la zona de los rodillos que están en contacto con el piñón como en los laterales miren entonces eso quiere decir pues que el aceite no presta una correcta protección se cae supremamente rápido miren el estado en el que está la cadena claramente pues la moto estaba a la intemperie de ayer a hoy que fue cuando llegué y pues eso eso pues también de alguna manera ayuda pero se supone que lubricar la cadena lo que busca es proteger los placas proteger los rodillos de la oxidación y también del contacto metal con metal y ayudarnos a darle durabilidad entonces mi conclusión final para un uso urbano utilizaría ese lubricante utilizaría el aceite 80W 90 si tuviera el tiempo de estar lubricando la cadena de manera frecuente cada 200 kilómetros estaría bien porque si se mantuvo lubricada y las placas se veían con una capa lo suficientemente homogénea de aceite para protegerlas para uso de carretera para viajes cero no lo utilizaría utilizaría cualquier lubricante de cadena en aerosol porque tienen un aditivo que hace que la cadena que el lubricante se adhiera a la cadena el más malo que he probado me ha durado 450 500 kilómetros hay uno de la marca Ipon que dura 800 kilómetros y es son mentalmente despreocuparte de hacerle mantenimiento a la cadena tan frecuentemente con esto si utilizáramos este aceite habría que estarle haciendo lubricación a la cadena cada 200 kilómetros parar detenerse aplicar el lubricante y volver a hacer todo el proceso que dieron al inicio del vídeo entonces creo que no es tan práctico así que pues esas son las conclusiones finales para todos aquellos que van a hacer comentarios acerca de uy pero la motocicleta tenía el service activado a ver la noche anterior a salir de viaje estaba organizando el cargador del celular y desconecté la batería y esta motocicleta pone el kilometraje al momento de desconectar la batería lo pone el kilometraje no perdón pone la fecha de la computadora en una fecha futura muy futura casi sale al 2099 y pues obviamente el mantenimiento el próximo mantenimiento que ella tiene que hacersele va a ser en febrero del 2025 compara esas dos fechas y dice hey la motocicleta está para hacerle mantenimiento entonces por eso es que aparece esa fecha de servicio estoy seguro que más de uno va a hacer ese comentario por otra parte el viaje aquí a Geoparque Bosques de Pandora se los recomiendo infinitamente los que quieran ver unas cuantas imágenes quédense en el resto del vídeo porque les voy a pasar unos cuantos videitos y unas imágenes de qué es este lugar tan maravilloso se los recomiendo si están en Colombia queda ubicado en el Peñón Santander si están fuera del país venga péguense la pasadita cuando pasen a Colombia es un lugar mágico de verdad es espectacular y bueno por hoy ya terminamos el vídeo muchísimas gracias por haberme visto en esta pequeña aventura espero que esto les haya servido para dilucidar si es o no es factible utilizar el aceite de transmisión para lubricar sus cadenas así que si les gustó compártanlo con sus amigos denle click a la campanita denle like al canal suscríbanse si aún no están suscritos y quédense con imágenes de Bosque Pandora Geoparque con imágenes suscríbanse Gracias por ver el video.